Hoy tenemos la presencia en los estudios de GEN de Iván Ojeda, el titular del Instituto Nacional de Estadística. Ine, ¿qué tal? Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Benjamín. Un placer estar acá. Un saludo a Pablo, a Cintia también, para hablarles de lo que venimos haciendo a partir del Instituto Nacional de Estadística. ¿Vos sabés qué? Se achicó el instituto. Se achicó el instituto. El nombre. Déjame, Iván, hablar. 14 siglas. Se achicó porque antes era Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo. Muy largo era. Ahora, Instituto Nacional de Estadística. Más cortito. Nosotros, miren, ustedes pueden, los que nos están escuchando y viendo, pueden decir, estadística, qué pesado que son estadísticas. Pero en realidad, si no te manejas en base a la realidad, no tenés ninguna posibilidad de cambiar aquellos elementos o adelantarte a posibles problemas que se plantean en la realidad. Un ejemplo, no más. Todos los actores de la vida política nacional insisten frecuentemente en el tema, unos en el discurso de la reforma agraria, otros en la defensa rigurosa de la propiedad privada, que está bien porque es lo que manda la Constitución Nacional. Y no sabemos quiénes son propietarios legítimos, ilegales, y no sabemos cuántas propiedades existen en Paraguay, y no sabemos de qué dimensiones son las propiedades que existen en el Paraguay, que si las sumás todas, probablemente seamos un país, como solemos decir en broma, de dos o tres pisos, si sumás todos los títulos. En el papel somos más grandes. Entonces, y sin embargo, nadie propone con seriedad tener un catastro, hablando de estadísticas, un catastro que blanquee la situación, o transparente, mejor dicho, la situación, y el que es propietario, cuente con todas las garantías, y el que dice ser, pero no es, devuelva lo que no le pertenece, etcétera, etcétera. En el campo más general, censo, población, ¿qué es lo que se mide y cuál es la utilidad? ¿Por qué ya no estamos haciéndolo? ¿Ya estamos en tiempo de hacer el censo, Iván? Sí, es así mismo. Los censos nacionales de población y viviendas se realizan cada 10 años. Esto debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura de la población. La fecundidad, la esperanza de vida, la migración varía con el transcurso del tiempo. Y estas estimaciones tienen que ser ajustadas para hacer frente a los desafíos de salud, de educación, de viviendas. Esencialmente, los censos nacionales de población y viviendas son la mejor inversión que pueden realizar cualquier país. ¿Por qué? Porque es el sustento mismo del sistema democrático. Porque ayuda a visibilizar ciertas garantías constitucionales. Sabemos cómo están los niños, cómo están las mujeres, cuáles son las relaciones civiles de los paraguayos y paraguayas, también cómo está el adulto mayor. El artículo 28 de la Constitución Nacional habla del derecho a informarse que tenemos los ciudadanos. Y también el artículo 6 de la Constitución Nacional habla de la calidad de vida en el Paraguay. Y dice que el Estado fomentará investigaciones que tengan que ver factores de población vinculados a todo lo que sea el ámbito social, económico y el medio ambiental. Entonces, nosotros estamos preparando lo que pretendemos sea el próximo Censo Nacional de Población y Viviendas para el año 2022. Esto todavía está sujeto a cómo evoluciona la pandemia, porque este es un fenómeno que afectó a cada ámbito de nuestras vidas. Entonces, ese es un factor clave. Y también el tema de los recursos que hoy se está tratando en el Parlamento. Entonces, tenemos que ver la coyuntura sanitaria y, por supuesto, también la financiera para que esto se realice. La tradición de censos en el Paraguay data de 1950. Los que tienen metodología comprobable y son comparados, ¿verdad? Entonces, este va a ser el octavo Censo Nacional de Población y Viviendas y el cuarto Censo Indígena, que se hace en un operativo también al margen. Hoy, la comunidad indígena es aproximadamente 125 mil personas en 19 etnias de 5 familias lingüísticas en 711 aldeas o barrios. El tema de la pandemia que acabas de enfocar probablemente tenga un impacto muy grande a la hora de precisar cuál es la situación en distintos segmentos de la sociedad. El censo, entonces, vos decís, esto va a ser uno de los aspectos que va seguramente a reflejar. Y comentaba recién, están ámbitos del Congreso el proyecto. ¿Estamos demorados en mi consulta o estamos en tiempo todavía dentro de los plazos como para hacer la actividad normalmente de acuerdo a lo programado? Y estamos demorados, ¿verdad? Estamos demorados, deberíamos ir a una velocidad superior, digamos, ¿verdad? Porque, ¿cuándo se inicia la planificación de un censo? ¿Cuándo termina el último? Entonces, y hablar de un censo es hablar de un proyecto de 5 años, ¿verdad? Que se inicia esencialmente con la planificación, el desarrollo y dar dos vueltas al país. La primera, con la actualización cartográfica. Visitamos cada hogar de la República, cada edificio, sabemos para qué se utiliza ese edificio y hacemos un conteo rápido. Vemos quién es el jefe del hogar, cuántas mujeres, niños, adultos mayores existen, cuál es el objetivo, el destino que se le da a la utilización de ese edificio. Actualizamos la infraestructura, si hay calle, hay empedrado, hay camino de tierra. Esto también le va a servir a toditos los municipios, ¿verdad?, para que tengan actualizada su cartografía censal o por lo menos su inventario de infraestructura. Igualmente, los censos nacionales de población son los únicos operativos en donde el ciudadano puede formular directamente políticas públicas. Porque yo al contar cómo estoy viviendo, ¿verdad?, sabemos cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos y, por sobre todo, qué necesitamos para salir adelante como país. ¿Vos sabés que, permitime una interrupción. El otro día comentábamos, corregime si el dato no es preciso, porque revisando algunos números de cómo era la población en nuestro país hace 21 años, en el 2000, teníamos, a la luz de una entrevista que le hicieron a Caballero Vargas, a Guillermo Caballero Vargas, que le hablaba del problema rural, de la pobreza campesina, de la economía familiar, etc., como una vía de reactivación y todo lo demás. Ahora, en el 2000 éramos, según algunos datos por lo menos, 2.700.000 personas en zonas rurales, 2.500.000, perdón, y un poco más en zonas urbanas. Es bastante pareja la distribución poblacional. Áreas rurales, casi del 50%, un poquito más en zonas urbanas. En la actualidad, la diferencia es abismal. O sea, en áreas rurales creció casi nada, 2.700.000 y piquitos, me parece, y todo el resto de los 7 millones y pico de habitantes son de áreas urbanas. Si esto es así, te digo, el impacto que tiene a la hora de precisar cuáles son tus políticas públicas, dónde las dirigís, cómo generar trabajo, qué tipo de trabajo, todo eso es crucial, ¿verdad? Fundamental, y lo que decís, hoy, según las proyecciones de población, en el Paraguay somos 7.353.038 personas, de los cuales el 65% está en áreas urbanas y el 35% está en áreas rurales. La población paraguaya todavía es una población muy joven. El 70% tiene menos de 40 años de edad. Los que son mayores de 65 son aproximadamente el 7%. El 30% tiene menos de 15 años. Entonces, los que están en la edad productiva, en promedio, ¿verdad?, es una mayoría absoluta. Y también podemos hablar de lo que es el bono demográfico, ¿verdad? El Paraguay todavía tiene un bono demográfico. Esto está representado, digamos, por la cantidad de personas que se encuentran en edad promedio de trabajar con respecto a aquellas que en promedio tienen la edad y están fuera de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Ya se retiraron, ya se jubilaron. Ya se jubilaron a más de casa, estudiantes que no se dedican. Entonces, por cada 100 personas que trabajan, digamos, o que están en la edad promedio de trabajar, 55 no lo hacen, ¿verdad? Pero eso se va a ir extinguiendo. En el año 2040, en el 2040, va a haber un punto de inflexión. Entonces, tenemos todo este tiempo para capitalizar esa población joven que tenemos en capacitación, en desarrollo, etc. Una consulta con respecto a... Porque no encontré yo los números, seguro que están ahí, pero había que revisar más, no tenía tiempo. ¿Cuántos son los paraguayos mayores de 18 años? Te pregunto, porque esto tiene implicancias sanitarias, inclusive con el tema de las políticas de vacunación y compañía. Que recién estábamos discutiendo. ¿Cuántos son los mayores de 18 años? ¿Cuántos somos? Tenemos nosotros desagregados en franjas etarias de 5 años, ¿verdad? Lo que recuerdo ahora, bueno, estarán en torno al 80% de la población. Mayores de 20 años, ¿verdad? O sea, que sería... 20 años, Iván, no 18. Sí, ese es el problema, parece de 15 a 20, así como él dice. Sí, yo tengo los números. ¿Cuántos son los de 18 a 20? Nos habían dicho que 18 a 20 es una población importante. Sí. Unos 500 mil, puede ser. Sí, es probable, está en ese número, sí. O sea, que estamos cerca de, cuando hablamos de 80% de personas que deben vacunarse, cerca de 6 millones, 5 millones 900 y pico. Sí. Sí. Y de 12 a 18, te estoy complicando la vida porque nos siguen esos números, pero en líneas generales, ¿tenés en mente cuántos chicos son? Bueno, esas franjas más o menos son 500 mil, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pero tenemos todos esos datos, ¿no? En cuanto a recursos, Iván, ¿cuánto se necesita para emprender un censo? Este censo está planificado con un costo de 43 millones de dólares. Es un proyecto a cinco años e incluye la actualización cartográfica, por supuesto, levantamiento censal, estamos hablando de un censo de hecho. Esa metodología implica que el país va a parar un día miércoles, se declara sueto y salen 210 mil voluntarios en las tareas de censistas y encuestadores a visitar cada uno de los hogares. Se hace un día miércoles y se declara sueto para tener esa cobertura que tanto necesitamos, que tiene que pasar el 90% para que sea un censo ideal. Entonces, esos son los recursos necesarios. ¿Y la fuente de financiamiento? Va a ser un financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo. El banco ya aprobó esto en su directorio, ¿verdad? Y hoy está en el Parlamento Nacional para su tratamiento en la Cámara de Senadores primero, porque fue un mensaje del presidente, ¿verdad? Y posteriormente en diputados. Esperamos que ahí se vaya con agilidad esto para que tengamos los recursos en tiempo y forma. Sí, recuerdo en el censo del 2000 llegaron a mi casa, en el 2010 no. Pero en el 2000 fue una campaña muy, muy intensa a nivel país. Y bueno, todo el mundo ha comentado las visitas. Una vez que se apruebe esto en el Congreso, ¿hace cuánto está en el Congreso entre paréntesis del proyecto? Y está hace menos de un mes. Una vez que se apruebe, ¿cuáles son los siguientes pasos? Una vez que se apruebe el crédito. De hecho, nosotros venimos ya realizando las tareas con recursos institucionales, que son mínimos, ¿verdad? Pero el gran desafío es dar un fuerte impulso a la actualización cartográfica, ¿verdad? La compra de los servicios y bienes, que en nuestro sistema legal a veces dura nueve meses una contratación. Es ahí donde tenemos el desafío gigantesco, ¿verdad? De tener los recursos a tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer una... La metodología también exige varias pruebas pilotos, pruebas de cuestionario. Si se interpretan como queremos o pretendemos las consultas. Estamos haciendo mesas técnicas con, por ejemplo, la comunidad de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, le juntamos a las ONG, a los representantes del sector privado y público también. Por supuesto, también la comunidad afro, el tema indígena. Hoy hay todo un protocolo para, digamos, trabajar con los hermanos indígenas, que es la consulta previa, libre e informada. Ellos tienen que estar de acuerdo y tienen que ser los protagonistas y participantes en el censo. Entonces, hay una serie de mecanismos que se tienen que activar una vez que tengamos los recursos. Un tema siempre polémico, cuando hablamos de la cuestión, es de la pobreza. ¿Cómo se mide? ¿Con qué criterios? ¿Y cómo se refleja eso en un censo de esta envergadura tan amplia? Bueno, la medición de la pobreza en el Paraguay se realiza hace 24 años desde la mirada de la pobreza monetaria. O sea, uno es pobre o no pobre, si es que sus ingresos le alcanzan o no para cubrir los costos de una canasta básica de alimentos y servicios básicos. Luego de 24 años, estamos hoy presentando una medida complementaria al de la pobreza monetaria. Es complementaria, no vamos a dejar de medir la pobreza monetaria. No se puede dejar, sí. Entonces, en alianza con la Universidad de Oxford, su iniciativa de pobreza multidimensional y desarrollo humano, también con el apoyo del Banco Mundial, se conformó un comité de pobreza ampliado, en donde participan 13 instituciones públicas, formuladoras de políticas públicas, organismos internacionales de Naciones Unidas y no como el Banco Mundial, el BID, UNICEF, UNPA, el PNUD y por supuesto OFI y también investigadores independientes. Entonces, con ese comité desarrollamos la metodología y hoy tenemos el índice de pobreza multidimensional que viene a medir el goce del derecho. Esto está basamentado en la teoría del bienestar de Amartya Sen, premio de economía del año 98, donde él dice que las personas o las vidas humanas sufren muchos tipos de vejaciones y tienen que ser analizadas más allá del ingreso. O sea, tenemos que ver el goce del derecho. Entonces, y habla de ciertas capacidades básicas que necesitamos para vivir. Yo necesito alimentarme, necesito una casa digna, necesito un empleo digno. Entonces, así el Paraguay definió cuatro dimensiones. La dimensión de empleo, de salud, de educación y de vivienda. Y dentro de esas dimensiones, otra vez indicadores. Entonces, detrás de cada indicador hay una política pública que va a ser monitoreada. Esto también para facilitar la eficiencia del gasto público, que muchas veces es el reclamo tan justo y también el desafío que tenemos los servidores públicos de mejorar la eficiencia del gasto público. Entonces, hoy el Paraguay tiene la medida de la pobreza monetaria y también un complemento que es el índice de pobreza multidimensional. Que se va a implementar desde ahora. Que se implementa. Está lanzado y ya se implementó, ya se presentó. Y tuvimos la presencia justamente de Sabina Alquire, que es, digamos, la representante de la Universidad de Oxford, quien acompañó todo el proceso. Y cuando hablamos de censo, el censo es el único operativo que nos permite un nivel de desagregación de distrito y de manzana, porque con la encuesta permanente de hogares tenemos una desagregación rural, urbana, por sexo y hasta ocho departamentos. Pero si queremos llegar donde realmente está el problema, necesitamos un censo. El COVID, ¿qué impacto le está dejando realmente al Paraguay? Solamente con un censo vamos a saber la cantidad de fallecidos reales que existen o también la cantidad de nacidos. ¿Qué fenómeno tiene la natalidad o la fecundidad? ¿Estamos ante un baby boom o estamos ante un retroceso? ¿Cómo se manifestó la migración? Que es otro fenómeno que se mide. ¿Recibimos más paraguayos? ¿Expulsamos más paraguayos? ¿Qué pasó con la migración? ¿Qué pasó con la fecundidad? Hoy una mujer en edad fértil tiene en promedio 2,41 hijos durante toda su vida. Entonces tenemos que saber cómo sigue eso evolucionando para que, por ejemplo, los royalties que reciben los municipios y las gobernaciones se reparten a través del Ministerio de Hacienda con los datos de población. Hoy hay distritos que dicen yo necesito distritarme, necesito separarme, entonces necesitamos saber si realmente tienen los 10 mil habitantes. O cuando el PAI, el plan de… ahora estamos en una mesa técnica con el plan ampliado de inmunización y ellos quieren saber la compra de vacunas, ¿verdad? O los niños, cuántos niños van a ingresar a la escuela el próximo año. Entonces, esos son todos desafíos que tenemos y que hacen a la infraestructura estadística. Hablamos de una infraestructura, digamos, física necesaria para que el país se desarrolle, para la logística, etcétera. Pero también hay una infraestructura estadística en donde cualquier medición, cualquier encuesta que se haga de cualquier índole necesita un marco muestral. Y ese marco muestral tiene que ser actualizado a través de un censo. Sin caer en tecnicismo, ¿verdad? Lo que necesitamos es actualizar la infraestructura estadística del país. Hablando del impacto de la pandemia y también de este criterio, este enfoque multidimensional para definir pobreza, últimamente, una vez ya lo charlamos esto, se medía, se incorporó una categoría, para mí muy rara, que no me acuerdo cómo se denomina, inactivos temporales, circunstanciales, que en términos de, al no considerar los pobres propiamente, se puede considerar que la categoría de pobreza se redujo, pero en realidad, si lo sumás a aquellos, tenemos un índice de pobreza igual o superior al que teníamos anteriormente. ¿Por qué se usó esa categoría? ¿Se la va a dejar de lado, pregunto? Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de la fuerza de trabajo, estamos hablando... Desempleo, perdón, no pobreza, desempleo. Sí, la fuerza de trabajo tiene varios componentes. Uno de los componentes es el desempleo, otra es la subocupación por insuficiencia del tiempo, otro son los inactivos tradicionales, que son los jubilados, la ama de casa, los estudiantes que no se dedican a trabajar, y están los inactivos circunstanciales, que son aquellos que por motivos de la pandemia no pudieron encontrar trabajo. Por ejemplo, para que una persona sea desempleada, según la metodología de la Organización Internacional de Trabajo, que es la que nosotros seguimos, para que una persona sea considerada desocupada, se tienen que dar tres condiciones. Primero, que esa persona no haya realizado una hora de actividad económica en los últimos siete días anteriores a la encuesta. El segundo, que esa persona esté dispuesta y quiera trabajar. Y la tercera, que esa persona salga decididamente a buscar. Y para que estos tres elementos se den, el mercado tiene que estar activo. El primer caso de COVID se da el 7 de marzo del año 2020. El gobierno paraguayo fue uno de los primeros gobiernos que tomó medidas así duras para contener la pandemia. Y nos fuimos a un freno económico de 37 días. Entonces, el mercado estuvo inactivo. La gente no podía salir a buscar porque te decía, ¿por qué no saliste a buscar? ¿Y dónde me iba a ir a buscar si estaba todo cerrado? No tenía medios de comunicación, no tenía cómo moverme. Yo estoy dando, yo voy a cumplir lo que el gobierno está recomendando que nos quedemos en casa. Entonces, esos son los inactivos. Pero te hablo sobre el mantener todavía esa categoría después de un año, después de haber transcurrido más de un año, es donde ya se liberó todo, la verdad. ¿Pero qué está pasando con eso? En el momento más ángil... Aclaremos algo que bajó muchísimo, ¿sí? Porque si tomamos el segundo trimestre, el año pasado eran 240... ¿Dioscientos? 200.000, ¿sí? Sí. Y ahora estamos en 70.000 aproximadamente. Sí, no puedo usar la categoría, te digo. No, es que vos tenés que mantener una cierta continuidad durante un tiempo, ¿sí? Porque ¿a qué nos ayuda a visibilizar eso? Hoy todavía hay personas que por motivos de la pandemia no pueden buscar trabajo. ¿Por qué? Porque se enfermaron todos en el ciclo familiar. Entonces no sale nadie a buscar trabajo. O es una sola persona. ¿Qué es lo que vimos en este último trimestre? Que aumentó la subocupación por insuficiencia del tiempo. Con respecto al año anterior, hay un mayor movimiento. Pero las personas están volviendo al mercado laboral, pero con menos horas, con pocas horas, ¿verdad? Muy temporal. Así mismo. Y muy inseguro. Sí. Y otro dato importante que tenemos que tener en cuenta en este análisis es que el segundo trimestre del año 2021 fue el más duro epidemiológicamente hablando. Porque tuvimos... Del 20. El mayor del 2021. Porque tuvimos la mayor cantidad de contagios. Correcto, correcto. Y tuvimos los picos de fallecidos. Y si comparamos con el 2020, ese fue económicamente el más duro. Porque tuvimos una frenada de 37 días, ¿verdad? Lo que digo es que puede ser un elemento de confusión. Mantener una categoría después de tanto tiempo cuando el problema que le ocasionaba o lo justificaba ya prácticamente desapareció, por lo menos temporalmente. Y lo que yo creo es que solamente evalúa de un lado del mostrador, que es el empleado, que dejó de ser empleado por razones sanitarias, pasó a ser desocupado temporalmente y compañía. Pero no mide también el lado de la patronal, su interés real en reponer o no, o restaurar esos puestos de trabajo que se perdieron. Y hay que medir las dos partes de la cuestión. No solamente el empleado que quedó por X motivo, en este caso sanitario, desocupado y no puede volver rápidamente al circuito económico por consideraciones sanitarias, según establece este criterio, su familia y todo lo demás, sino también si la patronal se achicó, se achicaran los negocios, ¿verdad? Entonces no precisa en este momento o no quiere tener a ese empleado. Por eso es interesante la fuerza de trabajo. Otra encuesta, pero es utilísima. ¿Por qué? Porque efectivamente Benjamín cambió la manera de hacer negocios por generalizar en tiempos pandémicos, ¿sí? Y eso no necesariamente implicó seguir la misma metodología de contratación de personal. Claro. Entonces cabe una investigación de ese cambio que se ha dado en la patronal, en términos de las empresas, porque ahí sí vamos a encontrar una explicación a por qué se da un desempleo tan alto o una subocupación tan alta o por qué sigue el fenómeno, entre comillas, del inactivo circunstancial. Por eso hay que entender qué pasa con la tasa de la fuerza de trabajo. Las personas de más de 15 años que están en la tasa de la fuerza de trabajo son aquellas personas que están ocupadas con o sin remuneración o están desocupadas, pero que están buscando trabajo. Hoy en el Paraguay, de 100 personas que tienen más de 15 años de edad, el 72% está en la fuerza de trabajo. En momentos duros de pandemia estábamos en un 66%. Por eso sirve esta medición para ver cómo está el mercado, si realmente nos estamos reactivando, como la evidencia nos dice, que la economía se está reactivando. No todavía en la velocidad prepandémica, ¿verdad? Entonces necesitamos ir, hablando desde el punto de vista estadístico, necesitamos ir a una velocidad mayor en la cual veníamos antes de la pandemia, porque la pandemia frenó muchas cosas. Y para eso es que el dato estadístico es fundamental. Tiene que ser considerado un bien público, ¿verdad? Dar valor público al dato. Cuando un ciudadano o un tomador de decisión toma la información oficial y ejerce una acción o ejerce un programa acerca de eso. Me parece es novedoso, esto lo habíamos conversado en algún momento, el enfoque multidimensional de pobreza es un avance. Estructural lo llamamos, ¿sí? Es un avance fantástico, me parece, porque medir solamente desde el punto de vista del ingreso... Es insuficiente. Y aparte, otra vez, con techos muy bajos, a decir, ¿verdad? Porque 200 dólares me parece que es pobreza, para definir pobreza, 200 dólares para abajo, 1.400.000 euros. La verdad que el que gana 2 millones sigue siendo tan pobre como el que gana 1.400.000, un poquito menos, tal vez, pero sigue siendo pobre. Y esto hay que transparentar con absoluta claridad, sin ningún problema, porque esa es nuestra realidad. No tenemos tan pocos pobres como creemos, tenemos muchos más pobres de los que tenemos y hacemos un abordaje mucho más amplio y riguroso del tema. Y de eso se derivan, como vamos a decir, después las políticas públicas en distintas regiones, zonas urbanas, zonas rurales, por distritos, etc. O tendría que derivarse, esa tendría que ser la secuencia lógica, ¿verdad? Sí, pero se están haciendo muchas cuestiones interesantes. Nosotros con la encuesta permanente de hogares medimos también el impacto que ha tenido en la pobreza los planes de transferencia. Y dijimos, ¿qué hubiese sucedido si no había... Tecopona, Adultos Mayor y Ñangareco? Y en vez de tener 279 mil pobres extremos en el país, íbamos a tener cerca de 500 mil. En vez de tener 1.900.000, que son los pobres totales, íbamos a tener más de 2 millones. Entonces, esos planes de transferencia ayudaron a mitigar también. La selección o el perfil de las personas que tenían que recibir esa ayuda también fue un trabajado con nosotros y con datos estadísticos y, por supuesto, en la coordinación del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, el cúmulo de información que proveemos nosotros al Sistema Estadístico Nacional es fundamental para la toma de decisiones. Sin ninguna duda. Ojalá que esto se tramite con celeridad en el Congreso y podamos disponer lo antes posible, en tiempo y forma, de todos estos datos que son vitales para que nuestros políticos también guitarreren menos. Es difícil pedir eso, ¿verdad? Estás pidiendo mucho. No incluye milagros el censo. Bueno, pero por lo menos plantea la posibilidad de hacerlo con más seriedad y trazar planes con más rigurosidad. Iván, te agradecemos mucho la visita. Ya vamos a seguir hablando, no tenemos nada más. Se nos acaba el tiempo, pero en otra oportunidad seguiremos desarrollando. Muchísimas gracias, Benjamín, por el espacio. Cintia, Pablo, es realmente un placer. Y gracias por ser difusores de la estadística oficial y por ayudarnos a darle valor público al dato. Muchas gracias. Te agradezco mucho este censo de popularidad de clubes. El 80% de la población paraguaya es ser rista. Te agradezco mucho. Un gran obsequio, compañero. Muy amable. Hacemos la pausa ya. Muy bien, gracias.